Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos por ahí? Mi nombre es Rami God, y este es mi canal. Y siempre les traigo las mejores reviews del oeste, las más rápidas, las más veloces, las más violentas. Pero este no es el caso, porque una película es para chicos. Les voy a hablar de Garfield Movie, la nueva película de Garfield, de uno de los mejores gatos de la historia de la humanidad. Este gato persa, creo que es. Bueno, este gato naranja gordo, que le gusta la lasaña, que es vago, que odia el lunes, casi como todos los humanos. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, porque esto tiene una historia larguísima. Este es un personaje de comic book, esta es una tira cómica. Esto lo creó Jim Davis, ahí les voy a mostrar una imagen. Les voy a mostrar un poco de contexto primero. Vamos a hablar sin spoiler primero, después vamos a cerrarla con un poquito de spoiler. Son otras películas que también no tienen tanta importancia, la parte spoilerística, pero alguna cosita la voy a contar. Ahí van un poco algunas imágenes. Garfield, para quien no lo conozca, es un personaje de tira cómica, de comic book, que ha tenido su paso también, creó por Jim Davis, este caricaturista, que creó estos personajes, a John Bonachon, a Odie, un montón de personajes más, y que después fueron animados en un show muy popular de los... ¿Qué es el final de los 80, habrá sido este? Llegó acá a los 90. Garfield y sus amigos con la granja de Orson y Garfield, que acá para Latinoamérica tuvo un doblaje que se hizo en Chile, que es excelente el doblaje, es muy bueno, y yo me acuerdo, veía esto, me cansaba de ver Garfield con el niño, y tenía las cartas, tengo unos naipes acá todavía en casa, de eso y de la película, porque después vino la película, creo que esto fue en el 2007, con Bill Murray haciendo la voz de Garfield, una película en CGI sería, con actores también. Hice una película súper culera, muy floja la peli, tiene cosas graciosas igual, tuvo dos películas, pero la primera fue un éxito, la primera le fue muy bien, que estaba Jennifer Love Hewitt en la peli también, y la secuela ya no tanta. Y ahí justamente se hizo, creo que esto fue a Zombieland, creo que es la peli, donde dice, ¿Por qué hiciste Garfield 3? No, las drogas cuestan dinero, dice Bill Murray. Obviamente nunca se hizo la Garfield 3, pero bueno. O sea, hay como una gran historia acá. Garfield es un personaje de estos clásicos como los gatos de, no los gatos que ustedes conocen, sino los gatos de la animación, ¿no? Como Félix el gato, como Tom, y un montón de Silvestre, todos estos gatos que son como, son más queridos los gatos de la animación que los gatos de la vida real, porque uno quiere más los perritos, ¿no? Tiene un cariño mucho más grande que los perritos, pero... Y son casos especiales, ¿no? Que han llegado siempre a series de animación exitosas. Y fue el caso de Garfield. Garfield tuvo mucho merchandising también. Y también esto le brindó que llegara al cine rápidamente. Y tener estas dos películas. De ahí más pasó un tiempo. Tuvo una serie de animación 3D, en televisión también. El personaje siempre ha aparecido. Siempre ha tenido sus adaptaciones en otras medios. Y siempre para mí, Gusto fue muy icónico. A mí siempre me gustó Garfield. Siempre tuvo mucho cariño el personaje. Acá para Argentina sabrán que hay un tipo que se llama Nick, que se afanó el concepto de Garfield y creó Gaturro. Pero eso para otra historia y otro video. No lo voy a contar acá. Pero bueno, ya saben. Si lo ven a Gaturro en la calle, péguenle. Y si lo ven a Nick, peor todavía. A todos los Nick, posibles. Pero bueno, la peli esta de Garfield llega en un momento cuando ya pasó un tiempo una película de salida masiva en cines. Y ahora la agarró Sony. Esto compró los derechos Sony. Porque esta película originalmente era de otro estudio. Compró los derechos Sony. Y ahora se hizo cargo de esto. Y puso a Chris Pratt como la voz de Garfield. Chris Pratt en el 2023 fue la voz de Mario en Super Mario Bros. Y ya esa película fue un éxito. Entonces acá me parece que hicieron replicar un poco. El tema de Pratt haciendo un personaje animado. Ya había hecho la voz en Lego Movie también. Había trabajado en otras películas de animación Pratt. El tema gracioso acá. Y ya vamos avanzando con la parte sin spoilers. Es que acá el padre. Porque acá aparece el padre de Garfield. Algo que nunca apareció en la animación. Yo me estoy basando en la animación. No tengo idea si esto fue en la tira cómica. Se contó algo de Garfield. De esto. Pero en la animación nunca había aparecido el padre. Sí había aparecido la madre. Que por cierto hace unas horas apenas repasé un poco el capítulo. Donde está la madre. No solamente está la madre. Está el hermano de Garfield. Está el tío de Garfield. Está el abuelo. Todos los gatos callejeros. Todos vagos. Borrachos. Unos mugrentos. Y hermosos. ¿Por qué no apareció esto en la película? Bueno. La cuestión es que esta película te muestra qué pasó con el papá de Garfield. El papá de Garfield. Acá lo hace la voz Samuel L. Jackson. Sí. 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 Julius. Nick Fury. Y otras personas que más conocían. Y acá yo para dar una lista de los que están involucrados en la película. Hay bastantes actores conocidos. Está Nicholas Holt. También que va a ser a futuro Lex Luthor. Que es la voz de Juan Ponachón. Acá. También está Odie. Que hace la voz. Este Harvey Guillén. Que Harvey Guillén hizo la voz del perrito en El gato con botas. En una de las mejores películas del 2022. Que ahí. Bueno. Habló. Ahí tiene mucho más diálogo. Acá solamente dice guau guau. Bueno. Qué milagro de la ciencia. ¿No? ¿Cuánto dinero se le ha llevado Harvey Guillén? Igual es un grande. Y esos son un poco los que participan en la película. Tenemos a Brett Colstein. El pésimo Hércules de Thor Love and Thunder. Hannah Waddingham. Que es esta mujer que está en Ted Lasso. Tiene un rol acá como la villana de la película. Bueno. Y así. Bing Reigns también está en la peli. Bueno. Yo todos estos detalles se los doy acá. Porque yo la he visto en latino. Entonces yo les digo. Si ustedes la pueden ver subtitulada. Van a encontrar estas voces. Y ahí me pueden dar una opinión un poco más certera. De qué tal funcionaron. Yo les puedo decir que la versión latina está bien. Está bien la versión latina. Tengo entendido que para España la han doblado Santiago Segura. Hace la voz de Garfield. No sé cómo sería eso. Es una locura. Entonces. Volviendo un poco a lo que es la sinopsis de esta película. Te cuenta la vida de Garfield. De niño. De niño justamente. De pequeño gatito. De cachorrito chiquitito. No. Ahí cuando estaba abandonado en la calle. Porque su papá lo deja en la calle. Cuando niño. Se escapa el padre. Y ahí lo encuentra en un restaurante. A Juan Bonachón. Comiendo junto. Y está comiendo. Y se mete ahí. Se pone al lado de la ventanita. Hace carito. Oh. Déjame pasar. Y Juan Bonachón. Que es un tipo muy bueno. Y tiene mucha plata. Porque tiene mucha plata. Claramente. Viendo la película. Es un cabarrillo esto. Le compra. No sé. Le paga para que coma. No sé. Come una pizza. Y tipo. Y Garfield hace. Y se la manda adentro. Trae una lasaña. Trae una cosa. Sigue comiendo. Come la comida de la otra gente que está en el restaurante. Acá ya ves que tiene un estómago de fondo blanco tiene. Tiene un fondo. Sin fondos casi. Entonces ves la historia. Ya adentro ves lo que es la infancia de Garfield. Y ya cuando ves a Odie. Que es el perrito que tiene Juan Bonachón. Que vive con ellos. Acuérdense como la historia de Juan. De John. John Arbush. Creo que es el nombre original. Es un hombre soltero. Que es un caricaturista. Acá uno te muestra mucho que haga trabajo con esto. Vive solo. No tiene pareja. Acuérdense de la película de live action. Aparecía la Jennifer Love Hewitt. Ganó el premio mayor. Brett Mayer era el actor. No estoy acordando ahora. Breckling Mayer. Era el actor que hacía de John Bonachón en esa película. Bueno. Te muestra que la vida de este tipo. Es solitaria. Pero tiene su perrito y ahora tiene a Garfield. Un gatito chiquitito. Entonces le pega a criar como propio. Y viven con ellos ya. Ya viven los tres. Juntos. Y este gato se come todo lo que encuentra a su paso. Es una cosa. Una locura. Igual es gordo. Fue un gato naranja y bien gordete. Re gordete. El tremendo. Hasta que un día aparece justamente su papá. Que es este gato mega gordo. Súper gordo. Que es Samuel L. Jackson. Que es el padre. Y acá aparece. Y ahí va a verse a toda esta subtrama. Porque ellos al encontrarse un poco no se llevan bien. Pero después tanto Odi como Garfield son secuestrados por un perro Sharpay gigante. Y un perro que parece a estos perros de estos Alevriges. Creo que dicen Alevriges en México. Son estos perritos que son como medio de la calle. Que son como muy queridos por el tema de los Días de los Muertos. Que son como que te acompañan. Ellos solo vienen en coco. Estos dos perritos los secuestran. A Garfield y a su papá. Porque hay otra gata. Que es justamente la que hace la voz Hannah Waddingham. Que los secuestra para que se llevan un cargamento de leche de una granja. Algo así le puede estar resumiendo la peli. O sea. Ya ves que la peli da un montón de vueltas para justificar. Ah, están en pantalla papá e hijo. ¿Cómo se llaman papá e hijo? Se llaman mal. Bueno, acá los ingrullan a Odi. Entonces los secuestran a Odi. Dan los tretos. Tienen que hacer una misión. Ir hasta esta granja. Ahí viene un torito. Un torito que está enamorado de una vaca. Y también se hace amigo de ellos. Entonces, bueno. ¿Cómo hacen el plan para secuestrar a George en la leche de ahí? Y todo lo demás. Eso va a la peli. De eso es la película. Y obviamente como Juan Bonachón lo está buscando. No, se fueron. No los encuentro. ¿Qué hago con mi vida? No tengo que buscar mujer. No. Dicen, no, quiero mi gato y mi perro. Más o menos así listo. Entonces, de eso va a la película. Y si ustedes estarán preguntando. Pero obviamente, Rami God. Esto debe ser para chicos. Sí, es obviamente para chicos la peli. Es un público familiar. Siempre hay que hacer una diferencia acá. Una película infantil para niños. Yo diría que es una película estilo Minions. En la cual no hay diálogo. No hay personajes. Lo único que son situaciones graciosas. Una detrás de la otra. Sin ningún tipo de enlace. No. Los Minions, no sé. Comen una banana. Después la siguiente escena. Los Minions llenando el espacio. La siguiente escena. Los Minions cantando un tema de Katy Perry. Así. Acá no. Acá hay una historia. La historia de cómo se reencuentra Garfield con su papá. Y por qué lo abandonó. Eso se lo voy a contar aparte con spoiler. No hay nada grande acá. Entonces, esta película sí tiene como una historia. Tiene un poco una moraleja. Una historia de vida. Porque te cuentas obviamente que Garfield encontró su hogar y amor en John y en Odie. Por más que se lleve mal con Odie. Que es como su compinche acá su coleguita. Pero en medio de que se pelean. Se tratan un poquito mal. Y ahí es donde ya soy mi problema principal con esta película. No es el problema que sea una película exactamente para niños. Que está bien. Es una película familiar. Y vuelvo a repetir. Me estoy corrigiendo en vivo. Es una película más familiar. Es una película para toda la familia. El tema es que yo, teniendo la experiencia de haber visto Garfield cuando era chico. Visto la película, incluso live action con Bill Murray. Uno tenía a Garfield como un personaje un poquito más mala onda. Más seco. Un poco más desganado. Así como medio vago. Un tipo que no le importa nada. Que bueno, John. Oh, John, dame de comer. Bueno, si me da de comer te hago... Y acá en la película. Al ser una película familiar para un público amplio. Que tal vez no conoce Garfield. Que quiere una peliculita de 3D. Animación colorida. Todo bonito. Te presenta a Garfield como un personaje simpático, gracioso. Ah, bueno, te cae bien Garfield. Cuando me parece a mí. Que Garfield lo querés más. Le generás cariño y amor al personaje. Porque te reís con él de lo vago que es. De lo gordo. Cómo le gusta comer gansada y hacer huevada. Y acá la peli es como muy... Ay, qué bonita eres Garfield. Qué lindo que... No sé si hay un tema acá que encontré con la película. De un problema que tuve. Después vos podés decir la animación. Y la animación es muy repetitiva. Es una película que te recuerda mucho a Río. Te recuerda mucho a Magascar. Otra época. Y ahora cuando ves muchas películas de animación. Como las Tortugas Ninja que salió hace poquito. Spider-Verse. El gato con botas. Algunas películas, no sé. Incluso las películas viejas de Shrek. Que jugaban un poquito con la animación 3D. O hacían diferentes experimentos. Y las películas eran como más atractivas de ver. Y acá está bonita. Los colores que utilizaron. La fotografía está bonita de la peli. Pero después los personajes que tienen diseños muy... O sea, especialmente el toro. La vaquita. La villana que es una gata. Que yo en un momento dije... No sé, era la madre de él. Spoiler, no lo es. Los diseños de los personajes que están a la vuelta. De los personajes que vos conoces. No están buenos. Y de hecho el personaje del toro no me gustó a mí. El personaje de la vaquita. Podría haber estado tampoco. El Sharpay está bueno verlo. Así que es gigante. Tiene un montón de arrugas. Podría ser gordito y chiquito. Un Sharpay bonito. No me haga un Sharpay todo macizo. Gigante. Entonces me parece que hay un tema acá de la peli. Es como que se decidieron ir por el público más familiar. Y podrías echar una película un poquitito. Un poquitito. Un poquito más con humor. Un poquito más para algún público más adulto. Sin obviamente irte al público objetivo. El cual es el público de niños. Que está bien. Esto va a generar seguramente los ingresos por merchandising. Todo lo demás. Va a generar un nuevo público que le guste el tema de Garfield. Pero bueno. Vamos a pasar la parte con spoilers. Vamos a pasar los spoilers acá. Porque seguramente esos sin contexto no lo van a entender. Pero ahí les voy a contar qué pasa. Bueno. ¿Cómo el tema de Garfield y su papá? Lo que te cuentan acá. Es que cuando es niño. Garfield. Voy a decir niño. Igual sería pequeñito. Cuando es pequeñito Garfield. Lo deja el papá. Una noche lluviosa. Para el cual va a decir. Qué malo el padre. Que Samuel L. Jackson. Malo, malo, malo. Lo que te cuenta. Desde el punto de vista de él. Cuando están obligados a ser por Odie. A que se lleven bien. Es que te cuenta que Samuel L. Jackson. Lo deja un ratito ahí a Garfield. Y se va a buscar comida. Que tiran afuera un restaurante. Va a buscar comida para darle que comer a su hijo. Él se demora. Y cuando él vuelve ya. Garfield se metió dentro del restaurante con John. Y ya John después le da de comer. Y después. El papá lo sigue. Lo sigue. Y va hasta la casa. Y se pone en el árbol frente a la casa. Y mira cómo está Garfield comiendo. Está feliz. Está viviendo con una familia nueva. Y está viviendo una buena vida. Le han dado techo. Le han dado una camita. Una familia. Entonces lo que te cuentan acá. Que es un poquito medio. Que no sé si estoy tan de acuerdo. Porque al fin y al cabo. Vos sos papá y lo dejaste a tu hijo. Te cuentan que. Bueno. Bueno. Te dejé. Porque bueno. Vi que tenés una familia que te quería mucho más. Que te estaba dando toda la atención. Y era feliz. Garfield. Entonces. Bueno. Entonces lo que te justifican acá. Porque él se aleja de su hijo. Es un poco. Qué sé yo. Hace la película. Obviamente. Hace una película familiar. Te lo dibujo de una forma. Tal vez que van a decir. Bueno. Está bien. Lo entiendo. Pobre. Pobre hombre. Pobre gato. Gordo. A todo esto. No se menciona a la mamá de Garfield. Yo pensé. Va a aparecer la mamá de Garfield. Yo dije. Va a aparecer la madre de Garfield. Yo dije. Porque yo no me acordaba de este capítulo. Que les conté recién. ¿No? De donde aparece la mamá. El hermano. El abuelo. No me acordaba de esto. Dije. ¿No debe estar la madre? ¿Por qué no hablan de la madre? Bueno. No aparece la madre. No la nombran. Creo que siquiera acá. Lo cual es raro. Muy raro esto. Bueno. Posiblemente. Si la película lo va bien. Que ya dice que arrancó. A nivel internacional. Arrancó recaudando bastante buen dinero. Posiblemente tengamos una secuela. Con una nueva. Una aparición de la mamá. Y del tío. Del abuelo. Toda esta gente. Bien sucia. Pero bueno. No te lo menciono. Entonces. Toda esta película. Estas situaciones raras. Que tienen que estar ahí unidos. Porque están embaucados por esta gata mala. Que es muy mala. Mala onda la gata. Y van ahí. Tienen que hacer toda esta secuela. Esta cosa. Este escape al final. Que tienen todos juntos. Para salvar a la vaquita. Y al final. Hay un homenaje a Top Gun. Y a Top Gun Maverick sería. Ahí viene un poco el diálogo de la película. Esto creo que lo sacaron a un spot. Donde dice. Bueno. Yo hago mis propias escenas de acción. Tom Cruise. Y suena. Suena el tema de Harold Faltelmeyer. El tema principal de Top Gun. Donde sale en bola. Porque él utiliza unos drones. Que acá te cuenta que tiene unos drones para traer comida. Y pide un montón de comida. Esto me pareció gracioso la peli. Porque te cuentan sin contártelo directamente. Que John. Tiene mucha plata. Porque todo el tiempo está comprando comida. Y le compra un sillón de lujo. Con unos parlantes a Garfield. En la casa. Y vas a decir. Pero con qué plata lo compra. ¿De qué trabaja John? Investíguelo. Afip. Entonces al final. Usa un montón de drones para atacar acá. Y sacarse encima a todos los villanos. Que son este gato. Bueno. Al final. Obviamente los perritos. El Sharpe. Y el perrito este medio callejerito. Se le pone al lado de ellos. Al final se le pone en contra de la gata. Y la gata al final la salva. El toro. El toro que se ata con una soga. Y lo salva. Salva la gata y caerse al precipicio. Entonces la salva a todos al final. Salva a Oddy. Salva a Garfield. Salva al papá. Todos. Lo agarra el toro. Y dice. Venga para acá. Y al final. Bueno. Se reencuentra el toro con la vaquita. Que están enamorados. Qué bonita. No me gustaban mucho sus personas. Que la verdad. Podían haber sacado de acá. Y bueno. Pero. Qué sé yo. Todo eso más o menos. Todo lo que pasa en la película. Al final se reencuentra. O sea. Padre e hijo se reconcilian. Y después va a vivir con ellos. Se despide el padre. Dice. Bueno. Nos vemos la próxima hijo. Y después Garfield va a buscarlo. Y Garfield lo trae a la casa. A vivir con ellos. Y al final vemos que. Papá. Hijo. Oddy. Y John. Viven todos juntos. Y tienen una festín de comida. Y de hecho el padre se compra un sillón más grande todavía. El ego que tiene. Un sillón más grande. Que el hijo. Y viven todos juntos. Y al final termina así la peli. Así termina la película. O sea. Si la película es simpática. Es simpática la peli. Pero es como que te deja una sensación de que pudo haber sido algo más. Pudo haber dado algo más. Y la animación obviamente. Si vos estás esperando una animación un poquito más experimental. No hay acá. Es una animación un poquito más tradicional 3D. ¿No? Para los chicos. Bueno. Ahí voy a sacar esto de acá. Y vamos a ir a las conclusiones de Garfield. Fuera de casa. Que es el nombre completo de la película. ¿Verdad? Como verán la peli. Me pareció regulera. Que se llaman cosas que son buenas de la peli. Me parece que a un público familiar. Que es más objetivo. Vamos a decirlo así. Tal vez les guste mucho más la peli. Les entretenga mucho más. Pero bueno. Yo les digo con mi experiencia de haber visto la peli. Que bueno. Ahí esperaba un poquito de cosas más. De un humor que se asemeje un poco al Garfield que yo conozco. De la tira cómica leí también algunas tiras también de esto. Y más o menos el personaje siempre es así. Dormilón. Vago. Y yo creo que Chris Pratt. Chris Pratt creo. No sé si le habrá dado este tono. Tono así bien de mala onda al personaje. Yo creo que le ha dado un tono bien bonachón justo. Y no sé. Que se yo. Oddie como siempre me encanta Oddie. John también es un personaje muy querible. Pero bueno. Salen pocos. Digamos dentro de todo. John sale poquito en la peli. Y Samuel L. Jackson. El personaje de él es como que está bien. El gato grandote. Es como una versión gigante de Garfield. Está bien. Pero es como que. Que se yo. Entonces yo le voy a poner un puntaje. Seguramente. Ustedes me dirán. Pero no la pasaste mal con la peli. Técnicamente no es una mala película. Lo que pasa es que es como estás en un punto de tu vida. Donde querés ver un humor que sea realmente familiar. O sea. Cuando hablamos de película familiar. Estamos hablando de una película que abarque. Tanto el público infantil. De los niños. Con el público adulto. Que son siempre los que acompañan a los chicos al cine. Y el público adulto siempre tiran un chiste para ellos. Doble sentido. Triple sentido. Cuadruple sentido. O rotura de la cuarta pared. Y acá no van por eso. Una película muy. Muy digamos. Que busca su público. El público este de niños. Y que la marca siga todavía moderna. Siga redituable. Pero bueno. Mi calificación para Garfield. Fuera de casa. La nueva película del gatito. Uno gatito más icónico de la historia. Es un cinco puntos. Cinco. Regulera. Regulera la peli. No me pareció mala tampoco. No me parece una muy buena película tampoco. Está ahí en el medio. Entonces bueno. Cuando es en el medio. Siempre le pongo ese puntaje. Pero posiblemente si vos vas con tu hijo. Tu hija. O algún primito. O algún sobrino. O te toca ir a un grupo de chicos. Y capaz que la pases bien. Pero bueno. Yo desde el punto de vista que yo veo de otro tema. De cómo funciona la peli. No me cerró tanto. Pero bueno. Qué sé yo. Ahí está. Esta fue mi review. Mi crítica. Mi opinión. De Garfield fuera de casa. Actualmente en cines. Así que vamos a ver qué les parece a ustedes. Cómo funciona la película. Comercialmente yo creo que va a tener su público. Es una etapa ahora. Cuando está saliendo hasta 2024. Se abrió el verano. En lo que es Estados Unidos. Vienen un montón de películas grandes. Que van a convocar público. Familiar. Vamos a ver cómo funciona esto. Y van a decir Garfield. Ahí tienes las garras. ¿No? De otra época. Y todo lo demás. Pero bueno. Como siempre. Like si te gustó este video. Si es la primera vez que estás viendo este canal. Te invito a te suscribas. Y actives la campana. Para no perder ningún contenido. Donaciones a través de Paypal. Mercado Pago. Super Sticker. Clickeando los anuncios. Viendo el video completo. Comentándolo conmigo en el chat en vivo. Comentándolo abajo. En los comentarios. Y ya no me queda mucho más que agregar. Así que. Siempre viene la despedida. Mi nombre es Rami God. Y los espero en el próximo video. Así que. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Creo que no me quedó nada en el tintero. Ojalá les guste la peli. O no. Ellas pueden venir para acá. Y quejarse. O apelar la devolución de la entrada. Hasta la vista. Chau. Chau. Chau.